Saludos a todos, ¿Por qué Tu Babu Yukustun está enojado? ¿Quiénes son los ex amantes de Tu Babu Yukustun? Todo en este video antes de pasar a nuestro video, no olvide compartir el video y suscribirse al canal. Saludos a todos, ¿Por qué Tu Babu Yukustun está enojado? ¿Quiénes son los ex amantes de Tu Babu Yukustun? Todo en este video antes de pasar a nuestro video, no olvide compartir el video y suscribirse al canal. Tu Babu Yukustun, quien completó el rodaje de la serie de televisión llamada Another Self preparada para Netflix, hizo una declaración. Al explicar que el rodaje en iBalk fue muy bien, la actriz dijo, fue genial, lo acabamos de terminar. Han pasado unos días. Todavía no siento que haya terminado, todavía no podemos irnos, dijo. Tuvabuyukustun respondió a las acusaciones de que estaba enamorada de Murekbov, mi nombre es mencionado por todos. No existe tal situación. Muchas cosas están escritas. Pero no es cierto. Dijo. La aparición de rumores de amor se debe al hecho de que Murekbov, que se reunió en Alasat en agosto, publicó la pose que posó con Tuvabuyukustun en su cuenta de redes sociales. La cantante de 41 años respondió a la pregunta sobre su compartir con Tuvabuyukustun, su compañera en la serie, hicimos un muy buen trabajo con Tuvabuyukustun. Cuando se trata de compartir, hago esas comparticiones de vez en cuando. Dio la respuesta. Por otro lado, la noticia de que la pareja, de quien se dice enamorada, cenó sola en un local de Bekoff el pasado mes de julio, se reflejó en la prensa. Büyukustun se divorció de la actriz y directora Onur Saylak en 2017, con quien se casó en 2011. La pareja, que tenía noticias sobre su divorcio de vez en cuando, pero negó las acusaciones en cada ocasión, terminó su matrimonio en una sola sesión. Büyukustun tiene dos hijas gemelas de 9 años, Mayay Toprak, de este matrimonio. La actriz de 39 años comenzó a tener una historia de amor con el operador Umutte virgen. El dúo se separó en cuarentena después de tres años de guñón. Murat Boz, quien unió su vida con Elif Sakusoglu en 2008, se divorció en 2012 por acuerdo. Luego, el famoso cantante se embarcó en una nueva historia de amor con Aslenberg, y la pareja se separó inesperadamente mientras se esperaba que se sentaran en la mesa de la boda. En los últimos meses se habló de que Murat Boz estaba enamorado de una mujer cuyo nombre mantenía en secreto. Después de las acusaciones, Boz negó los rumores al hacer una publicación en su página de redes sociales. La cantante dijo, No tengo una relación. Si la hay, definitivamente la compartiré contigo. Él dijo. Echemos un vistazo a los viejos amores de Tuba Büyukustun. La coprotagonista de Tuba Büyukustun en Ilhamurlar Alpna fue quizás el primer amor de la famosa actriz frente a las cámaras. El conocido de la pareja se remonta a 2005, cuando comenzó la serie. La pareja, que tomó una rápida decisión de matrimonio, se casó en 2006, pero decidió divorciarse en 2007. En la serie de televisión Ilhamurlar Alpna, donde Büyukustun interpretó su primer papel protagónico, también mantuvo una relación en la vida real con Bulantinal, con quien tuvo una historia de amor con altibajos. La pareja incluso se adelantó a las lentes con las poses promocionales de la película Mister En ese momento, Büyukustun Assi, de 26 años, vivió enamorada durante unos dos años de Sainz Oizal, quien interpretó a su hermano con el personaje de León en la serie de televisión. El dúo, que se interesó el uno por el otro cuando empezaron a jugar en la misma serie, continuó su relación, que comenzó con la serie, y su amor lejos de las miradas, y los medios desde que se hicieron los tiroteos en Atay. Sin embargo, los otros actores de la serie que susurraban de oreja a oreja sobre este amor en ocasiones llegaban a Estambul. El dúo, que hizo todo lo posible para mantener su relación sin ser escuchada, no pudo soportar más los rumores y decidió romper. Tuba Büyukustun no buscó a su amor mucho después de Sainz Oizal. Inició una historia de amor con Sami Saidan, el director de la serie de televisión con Ulsele. La pareja, que tenía una relación seria de dos años, solía ir juntos de vacaciones. Büyukustun incluso logró establecer una relación madre-hijo con el hijo de Saidan de su ex esposa. Saidan explica el motivo de la separación de la siguiente manera. No cumplimos con nuestras expectativas. Cuando él quiso casarse, yo no lo quise, y cuando lo quise, él no lo hizo. La última vez que le propuse matrimonio fue hace de 3 a 4 meses. Piénsalo, me propuse dos veces en dos años, no funcionó. ¿Podría el tercero tener algún significado? De hecho, esto rompió el hechizo. Más tarde, Büyukustun pasó a primer plano por su cercanía con su coprotagonista Kansel Elsin en la serie de televisión con Ulsele. El dúo, que fueron vistos juntos día y noche, afirmó que no había una relación romántica entre ellos. Tuba Büyukustun fue vista por última vez de la mano de su coprotagonista Unur Sailak en la misma serie. Poco después, Sailak y Büyukustun anunciaron que esperaban gemelos. La pareja se casó. Si bien pensamos que su relación iba muy bien, un día vimos que el cabello de Tuba Büyukustun era corto. Hay noticias de que Tuba Büyukustun se cortó el pelo corto en periódicos y sitios web con fotos. Además, ese cabello, gracias a los anuncios de Champú, Tuba Büyukustun ganó mucho dinero. Entonces, ¿por qué renuncia a su cabello, que le aporta tanto dinero? Todos habían adivinado que tenía problemas menores en su vida privada, pero, por supuesto, nadie había predicho que llegaría al punto del divorcio. La persona que entró en la vida de Tuba Büyukustun después de su separación de su esposo durante seis años, Unur Sailak, no era de la industria de la televisión. Después de muchos ejemplos, el hecho de que Umutte virgen, con quien Tuba Büyukustun tuvo una historia de amor, se convirtiera en gerente del lugar sorprendió a quienes dominaron la vida amorosa de Tuba Büyukustun. De hecho, este amor fue una relación más suave que las relaciones anteriores de Tuba Büyukustun. Continúa en silencio durante tres años. Es por eso que la noticia de la ruptura fue una sorpresa. La joven actriz Ekin Mert Daymaz fue el apellido que Tuba Büyukustun se involucró en rumores de amor. Sin embargo, los rumores de noviembre dejaron su lugar a solo un sonido agradable. Las acusaciones en ese momento eran puramente chismes o la pareja pronto dejó de verse. El Papa Büyukustun se rompió en el supermercado de Tuba B El Papa Büyukustun está en su webs. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.